Y estamos en comunicación con el Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria. ¿Qué tal Martín? Los saludo acá Julián Saúl, Sergio Chousa y todo el equipo de Cuánto Cuento. ¿Qué tal Julián, Sergio y a todo el equipo? Buen mediodía para ustedes. Ya ha pasado el mediodía. Muchas gracias por atendernos. Bueno, hoy en el Congreso se está dirimiendo si es admisible o no el juicio político a los cuatro miembros de la Corte. Se están escuchando las distintas personas, personalidades, no sólo de la política sino también de la actividad social, que van a reclamar cuestiones muy concretas. ¿Usted considera que es admisible, escuchando estos testimonios? Imagino además que usted está muy bien documentado para decirnos si es admisible el juicio a los cuatro miembros de la Corte. Totalmente, totalmente. En esta segunda jornada, en este jueves, están exponiendo en la Comisión de Juicio Político del Congreso de la Nación, de la Cámara de Diputados, reunidos ahí en el Pleno, donde lo que están haciendo básicamente es exponer cada uno de los catorce pedidos de juicio político contra los cuatro integrantes del actual Corte Supremo de Justicia de la Nación. Y es importante porque, claro, uno comienza a escuchar las distintas causales, junto con los fundamentos y las pruebas que cada uno de los denunciantes, donde no solamente hay dirigentes políticos del frente de todos, del peronismo, sino también incluso de otras fuerzas políticas, como la coalición cívica, pero también hay varios pedidos de juicio político de distintas asociaciones, asociaciones de juristas, asociaciones de la sociedad civil, en definitiva, y también particulares, ¿no? Cada uno haciendo hincapié en distintos hechos que fundamentan el mal desempeño en el cargo de estos cuatro jueces de la Corte Suprema que hoy tenemos en Argentina. Y bueno, es el trabajo que corresponde en la Comisión, seguramente, creo que el próximo jueves, van a estar ahí sí, va a ser definiendo si se abre el juicio político o no, dónde se deberá votar, ¿no? Si se inicia el procedimiento o no. Con lo cual, hoy es un día importante y también el próximo jueves donde se va a estar resolviendo esto. Ahora, Ministro, independientemente del proceso que se genere en la Cámara de Diputados, en la Justicia, o mejor dicho, en el Poder Judicial, existen movimientos que la verdad merecen una opinión de su parte. Ayer la Cámara Federal porteña ordenó que la investigación del vuelo al Lago Escondido pasara a Comodoro Pi. ¿Usted sospecha que esto tiene que ver con estas artimañas dentro del Poder Judicial? ¿O le parece que está bien que haya pasado a Comodoro Pi? No, no. A cada acción de nuestro gobierno por sañar, por depurar esta justicia totalmente cooptada, totalmente corrompida por el macrismo durante sus cuatro años, a cada acción le compete una reacción. Bueno, y estas son partes de las reacciones de este verdadero grupo de poder, o partido político, como también lo decimos, ¿no?, el Partido Judicial. Lo del día de ayer fue verdaderamente increíble, ¿no?, que el juez, un camarista, el camarista Fará, le pida a la Justicia de San Carlos de Bariloche, a la Justicia Federal, que le mande ya mismo todas las actuaciones y que deje de investigar. A ver, tenemos hechos, estamos hablando de los chats del lago escondido, ¿no?, donde jueces y camaristas federales, jueces de casación, el juez Ercolini, juez federal, juez Casial, otro juez, el juez Adadola, miembros de la ex-side, funcionarios y directivos de Clarín, que son los que aparentemente pagaron este vuelo charter, privado, nada más ni nada menos que a la estancia al lago escondido, de Joy Lewis, un magnate inglés. Bueno, en esa causa donde se investigan las dádivas allí en San Carlos de Bariloche, un juez de Comodoro Pro, como decimos nosotros, pidió que inmediatamente se inhiban de seguir investigando, de seguir recolectando pruebas allí en Bariloche, que es donde en definitiva se efectivizaron las dádivas, ¿no?, y que manden ya mismo todo a Comodoro Pilla. A ver, yo lo decía ayer, ¿no?, es una demostración más, lo que hizo el juez Fará y el juez fiscal Agüero Iturbe. Agüero Iturbe, acuérdense, en una denuncia que presenté yo, siendo diputado nacional, junto con otros diputados y senadores, que se conoce como la mesa judicial, la mesa judicial M, que tenía que ver con las visitas clandestinas de jueces, camaristas y fiscales a Mauricio Macri, ya sea en Olivos o en Casa Rosada. En esa causa, el fiscal Agüero Iturbe dijo que no era bueno seguir investigando, profundizando la investigación de esas reuniones clandestinas entre jueces y Macri, porque sería esmerilar aún más el prestigio ya esmerilado del Poder Judicial. Esto es algo así como decir, no investiguemos más homicidios porque vamos a encontrar un montón de asesinos en la sociedad. Bueno, es al revés. Vos tenés que investigar para sacar la manzana podrida del cajón, porque si no se te pude todo el cajón. Bueno, ese fiscal Agüero Iturbe y el camarista Fara, en el día de ayer lo que hicieron fue demostrar una vez más que esos chats entre jueces, directivos, el ministro D'Alessandro de la Reta, quienes intentaban, se ve clarito de los chats, ocultar precisamente ese viaje pagado por Clarín al lago escondido, esos chats son totalmente reales y que demuestran con todo esto que verdaderamente están desesperados porque están buscando impunidad. O fíjate, yo lo decía ayer en un programa de televisión, en los chats y en las conversaciones, porque hasta se escuchan las voces de los jueces y los camaristas con la gente de Clarín, es una cosa insólita. Lo primero que uno veía en los chats es que hablaban de armar facturas truchas, un juez de la nación, y presentarlas en el juzgado de Bariloche. Bueno, eso sucedió. De hecho sucedió porque las facturas son posteriores a lo que fue la visita. Y además dicen que lo pagaron en efectivo, porque no hay registro de pago. Sí, sí, sí. Después dicen, en los chats salía que tenemos que denunciar que somos víctimas del espionaje ilegal. ¿Y qué pasó? Uno de ellos corrió a los de sus amigos en Comodoro Piedra a denunciar que eran víctimas de espionaje ilegal. Es decir, se vuelven a confirmar los chats. Y en el día de ayer quedó corroborado un audio que surgió, que tomó estado público, de estos chats escandalosos, que los conocemos como los chats del lago escondido, donde nada más ni nada menos que el fiscal general de la RETA, el fiscal general de la ciudad, el jefe de los fiscales de Ciudad Autónoma, Juan Bautista Maíquez, porque entre los jacantes también estaba Juan Bautista Maíquez, el jefe de los fiscales de Ciudad Autónoma. Y su papá también, Carlos. Poco Maíquez. Puesto a dedo por Macri en la Cámara de Casación. Bueno, Juan Bautista Maíquez, hay un audio donde dice, si hablé con la piba, si no se puede cerrar la causa en Bariloche, hay que traerla ya misma a Comodoro Piedra. Bueno, en el día de ayer... Habla de Candida Echepare, ¿no? La fiscal... Es que él habla de una chica. Y la verdad que las fiscales son dos, así en San Carlos Bariloche. No la identifica con el apellido. Ahora, lo que sí sabemos es que, viendo el audio, escuchando ese audio, y viendo lo que hace el camarista Fará, es evidente que este pedido de inhibitoria de la Cámara Federal de Comodoro Pi a la justicia de San Carlos Bariloche vuelva a confirmar una vez más todos estos chats. Lo que vamos a ver seguramente en los próximos días es si efectivamente la justicia de San Carlos Bariloche recibió llamados y presiones, ¿no? Porque hay que ver qué hace ahora, porque tranquilamente la justicia de San Carlos Bariloche puede responderle a este camarista, mire, señor, estamos todavía en la etapa investigativa y produciendo pruebas. ¿Vos sabés que hubo allanamientos en la mansión del Lago Escondido, donde esta gente paró, donde se secuestraron libros, filmaciones, teléfonos celulares? ¿Tú es información a dónde va, Comodoro Pi, ahora? No, no, no. Todavía no está resuelto y pase a Comodoro Pi. Por eso te digo, es una declaración de inhibitoria. Le están pidiendo a la justicia de Bariloche que no investigue más y que mande todo a los sótanos de Comodoro Pi. Pero es evidente, primero, que los chats son reales y, segundo, que están totalmente desesperados. Si no, no se atreverían a ser tan, pero tan caraduras. Martín, Sergio Chousa, te saluda. ¿Qué tal, Sergio? Es evidente que hay una hipertrofia, ¿no?, de Comodoro Pi que produce esa concentración de poder donde, bueno, los factores de poder buscan sacar causas de otros fueros federales y llevarlo al edificio de Comodoro Pi. ¿Cómo se rompe con eso institucionalmente? ¿Qué reforma, tal vez no para esta administración, ¿no?, pero ¿qué reforma se puede plantear para romper esa concentración de poder? Yo te muestro un ejemplo no tan lejano. ¿Qué pasó con todas las causas de espionaje ilegal durante el macrismo? Comodoro Pi prendió la aspiradora y a todas las causas que estaban dando vuelta en distintos, en distintas jurisdicciones las trajo a Comodoro Pi. ¿Y para qué lo hicieron? Para blindarlo a su socio y jefe, Mauricio Macri. Hubo causas en las que no pudieron desconocer que existió el espionaje ilegal, por ejemplo, la de los héroes del ARA San Juan, ¿eh? Y tuvieron que decir, bueno, el espionaje estaba fundamentado en que los familiares de las víctimas del ARA San Juan eran peligrosos para el presidente Macri. Eso lo escribió un juez. Bueno, todas esas causas de espionaje las prendió la aspiradora Comodoro Pi para blindarlo a Mauricio Macri. Ahora Comodoro Pi está pendiendo otra vez la aspiradora, no solamente para blindarlo junto por el cambio, sino para blindarse a sí mismo, ¿no? Porque en los chats aparecen nada más ni nada menos que estos jueces pintados de amarillo. Bueno, vos me decís qué es lo que se puede hacer. Bueno, pues a veces desde el primer día hemos intentado de todo, no solamente me ha tocado ir a defender personalmente al Senado y a la Cámara de Diputados proyectos de ley, pero claro, tenemos un valladar. Vos sabés que este gobierno está sufriendo un bloqueo mediático, político y judicial. El año pasado no hubo sesiones extraordinarias y este año todo hace creer que tampoco va a haber sesiones extraordinarias porque la oposición se niega a debatir en el Congreso, se niegan a aprobar leyes que es en realidad su trabajo, ¿no? Si no, ¿para qué les pagamos un sueldo? Por lo menos a los de la oposición que no quieren sentarse a trabajar, a debatir. Bueno, muchos dicen, bueno, si no se pueden sacar leyes, firmen ya decretos. Bueno, y ahí tenemos otro gran problema. Vos fijate, algunos te dicen, no, hay que ampliar la Corte por decreto. Otros dicen, saquemos DNU para reformar el Consejo de la Magistratura. Otros te dicen, saquemos un DNU para hacer la gran reforma judicial. La verdad es que con esta Corte Suprema, por eso tan importante el juicio político, ¿no? Para dilucidar el mal desempeño de esta Corte, pero la verdad es que con esta Corte Suprema si el presidente o este gobierno sacara un DNU para intentar imponer o reformar la justicia, el funcionamiento de la justicia argentina, ¿esta Corte Suprema te lo voltean una semana? A ver, pensemos lo que ya lo hizo en plena pandemia, cuando nuestros hijos y los hijos de todos los que conocemos, cuando todos los jóvenes de la Argentina más necesitaban el servicio de Internet para seguir estudiando por vía Zoom, ¿se acuerdan? Sí, 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 sí. Bueno, el presidente, este gobierno sacó un decreto, un DNU, para establecer que el servicio de Internet era un servicio público y así evitar los tarifazos en plena pandemia, pandemia mundial, global. Bueno, ¿y qué hizo esta Corte? A pedido de Clarín, La Nación, Telecom y todas las grandes corporaciones presentaron una cautelar y rápidamente en dos semanas resolvió ¿quién? La Corte Suprema. ¿Y qué hizo la Corte Suprema? Declaró nulo ese decreto del presidente para evitar los tarifazos que beneficiaban a todas las grandes corporaciones. Esta es la Corte que tenemos. Ahora, Ministro... ¿Vos te imaginás si hoy sacáramos un DNU lo que haría esta Corte? Yo creo que en menos de una semana te lo voltean. Ahora, esa máquina de impedir, ¿cómo la podemos describir? Porque el Secretario de Derechos Humanos estuvo la semana pasada en la ONU haciendo un pedido al conjunto, al concierto de todas las naciones de lo que sucedía en el Poder Judicial. Uno lo escucha a usted, Ministro, y la verdad es que el pesimismo que surge de sus palabras es que no se puede hacer nada. No. ¿Cómo describiría la situación? Son procesos. Son procesos. Perfecto. Y los procesos no se hacen en un solo día, en una semana o en un mes. Yo lo recuerdo en el año 2003 Néstor Kirchner llega a la presidencia con el 22% de los votos. Yo me acuerdo Clarín en la Nación diciendo este presidente se cae porque no tiene diputados, senadores, tiene muy poco apoyo. ¿Ustedes acuerdan? Sí. Año 2003. Y ese presidente inició lo mismo que hacemos hoy, un juicio político a la Corte Suprema en ese momento era una de las peores, ¿no? Casi tan mala como esta que tenemos ahora, la Corte de la Mayoridad Automática de Carlos Mena, la Corte Suprema. Bueno, allí en el año 2003 y con tan poco poder específico, con tan poca fortaleza política, músculo político, en 22% de los votos llegaba a Néstor Kirchner y inicia ese enjuiciamiento, ese juicio político a la Corte Suprema. Que no fue de un día para el otro, un mes para el otro, de un año para el otro, pero ese juicio político que inicia en el 2003 Néstor Kirchner terminó con tres renuncias y dos destituciones y dio paso a la mejor Corte Suprema que tuvo nuestra democracia. O sea que usted, aunque no estén los votos al final del proceso judicial, confía... Yo no sé, ¿eh? Lo ponen duda. Clarín, la Nación, todos estos atorrentes inmediatamente te siembran la máquina del desánimo y empiezan a decir no, el juicio político tiene resultado cantado, no van a tener los votos, esto se cae, juegan en tándem de memoria con Larreta y Macri. ¿Qué salió a decir Larreta hoy? Lo mismo. Lo mismo. Si le escriben, a ver, yo creo que no se les cae una idea a ellos, se los escribe Clarín, la Nación, hacen política con las tapas, pero bueno, yo no me quiero adelantar porque eso además sería quizás adelantarnos y equivocarnos. El ámbito para investigar y juzgar el mal desempeño de un juez de la Corte es juicio político a través de las cámaras del Congreso. Yo no me sorprendería, Guarda, que los hechos, que las pruebas que hay en estos más de 14 pedidos de juicio político contra estos jueces de la Corte, que durante el proceso, el funcionamiento de la Comisión, hagan cambiar de opinión a más, a más de un legislador, que tal vez hoy está esperando a ver cómo se desarrolla este juicio político. Por eso yo creo que hay que ser prudentes, no adelantarnos ni comernos las soperetas de estos personajes nefastos, ¿no? Paso a paso, ministro, muchas gracias por esta conversación con la M530 de la Radio de las Madres. Ya, si me permitís, Sí, claro. porque siempre me la dejan picando y tenemos que ser conscientes del momento histórico que atraviesa hoy la Argentina. Y yo siempre lo comparo, la semana pasada estuvo el presidente Lula, el presidente electo por tercera vez por los brasileños, estuvo visitando la Argentina, ¿no? Y fíjate vos el caso Brasil y el caso de nuestro país. Sí. La diferencia entre Brasil y la Argentina es que en Brasil fue la propia Corte Suprema la que tomó cartas en el asunto. Sí. Y revirtió el tema. Claro. Sí, sí. Claro. Y anuló la condena de Sergio Moro, ¿eh? Ustedes recordarán en esos chats como los de acá. Igualito que los de acá. Igualito. Chat que apareció, aparecía el juez Sergio Moro con fiscales y otros funcionarios armando causas, armando pruebas truchas para proscribirlo y después encarcelarlo. Encarcelarlo a Lula de Asiva que estuvo preso. Pasa así, yo sé de paso. Efectivamente. Ahora, fíjate vos, fue la cúpula, la cabeza del poder judicial en Brasil la que puso las cosas en su lugar, ¿no? Con jueces, probos, jueces imparciales, independientes, prestigiosos, en definitiva. Bueno, acá es al revés. Acá es al revés. Acá la persecución judicial la promueve precisamente esta Corte Suprema que fue capaz de mirar para otro lado cuando los Bonadio dictaban prisiones preventivas express. Acá fue la propia Corte Suprema la que vemos en los chats, lo vemos en la mano derecha de Silvio Robles chateando con el ministro de la red, de Alessandro. Y ahí está la complejidad del caso argentino. Y ahí está la complejidad. Ahí está la complejidad. Yo siempre digo, el pescado se pudre por la cabeza para que haya, para que los argentinos padecéssemos una justicia con un Bonadio, con un Arcolini, con un fiscal como Stornelli procesado por espionaje. Es porque arriba en las cámaras federales tenés personajes como Bruglia y Bertuzzi que fueron puestos a dedo inconstitucionalmente por Mauricio Macri. Y más arriba tenés la casación penal con jueces como Coco Maike que viajaba pagado por Clarín a Lago Escondido. Está todo polvido. Y más arriba tenés esta Corte Suprema de los cuatro, dos lo puso Pepín Simón Profugo en Uruguay. Ah, qué, claro, si hacés la lista es terrible, es terrible. ¿Me entendés? Y por ahí me dicen, ¿y el ministro qué hace? Le digo, hay algunos mensajes. Contame, por dónde contame por dónde empezás. Claro, claro, es complicado. Ministro, un placer, muchas gracias y titánica tarea tiene por delante y además el contrarreloj. Nunca me tocaron cosas fáciles. Nunca cosas fáciles. Muchas gracias por la conversación. Un cariño, hasta luego.